Nosotros seguimos en nuestra dinámica, ganamos, campo difícil y bueno, que ya hemos certificado el playoff y muy contentos por ello. Muy contento por el gol, muy contento por el paseo que le ha dado en el Samp, l'he sentido y bueno, yo sabía que si le donaba ya llegaría porque venía en carrera y ¡pua! Increíble. La gente que ha venido, estoy súper contento porque nos ponen siempre que anamos de fuera y hemos de seguir así hasta el final. En un año pues hemos aconsejado ya un objetivo que en el final yo creo que era el real y ahora disfrutar e intentar lo que tenemos entre manos.